Lara Mercy ya comenzó el programa favorito de la familia puertorriqueña, tú sabes cuál es. Menú Criollo Goya es un programa que te va a encantar y yo lo sé. Porque tiene variedad y más recetas que en otro lugar. Aquí yo aprendo y me entretengo y yo te digo contento que... Menú Criollo Goya es un programa que te va a encantar y tú lo sabes. Si es Goya tiene que ser bueno, si es Goya hay productos de calidad. Si es Goya tiene que ser bueno, Menú Criollo Goya te va a encantar. Señoras y señores, bienvenidos a otro programa más de Menú Criollo Goya. Goya, a través de los años, ha respaldado el deporte, respalda lo bueno, respalda la gente que se sacrifica y que cree en otros y que siembra en otros también. En este caso, estamos en el complejo de soccer de Bayamón y estoy aquí a mi lado con miembros del Bayamón Football Club. Y ellos se encargan de administrar el club y hay muchos jóvenes que vienen aquí, ejercen el deporte, practican, crecen, se van desarrollando desde bebé hasta que salen a la universidad y se van a otros equipos o van a hacer su vida. Estoy a mano izquierda con Moraima y estoy con Josep y ellos me van a hablar un poquito de lo que es el Bayamón Football Club. Moraima, ¿cuándo nace este club de fútbol? El Bayamón Football Club nace en 1999, eso quiere decir que ya llevamos 25 años en el mercado deportivo del soccer en Puerto Rico. Además, tenemos una alianza ahora mismo con Divi7, que es la academia de soccer del exjugador de soccer David Villa del Barcelona. Así que tenemos una alianza bien nice, bien chévere de traer esas técnicas del deporte a la cancha. Y tenemos categorías desde baby soccer hasta superior, así que tanto fémina como masculina. Así que tenemos categorías de baby 5, 7 y U9 y tenemos U9, U11, U13, U15 y 17 femenino. Al igual que tenemos, como había mencionado anteriormente, desde la categoría U5 hasta la superior masculina. Así que todos sean bienvenidos y pueden llamarnos al 787-207-9881 para la nueva matrícula del semestre de agosto. Y además que tenemos clínicas de verano el mes de junio. Perfecto. ¿Qué background o qué tipo de experiencia debe tener los niños, los estudiantes o los jóvenes para ingresar al club? ¿Tienen que tener algún tipo de disciplina? No, no. Porque para eso se llama academia. Vamos a enseñarles desde cero a los menores, ya sea masculino o femenino, el deporte del fútbol. Espectacular. Todos los papás que les interesen inscribir y que sus hijos deseen practicar el deporte del soccer o del fútbol, lo pueden hacer, llaman. ¿Reciben personas de cualquier parte de la isla o tienen que residir en Bayamón? No, tenemos personas de todas partes de la isla. Tenemos personas que vienen de Calle, personas que vienen de Comerío, Barranquita. No tienes que ser residente de Bayamón. El club está abierto para cualquier persona que resida en Puerto Rico o que venga a Estados Unidos y quiera practicar el deporte y se quiere quedar verdad acá en Puerto Rico, lo puede hacer también. Espectacular. Gracias, Moraima. Y tenemos aquí en mi mano derecha a Yousef. Yousef, tú eres de España. Sí, yo soy español. Tú vienes aquí a Puerto Rico. ¿Qué te trae a Puerto Rico? Es decir, yo estoy en una empresa, como muy bien ha dicho Moraima, estoy en una empresa de España, la capitanea David Villa. A partir de aquí nosotros creamos una metodología, es decir, la forma de jugar de España o de Europa, gracias a sus experiencias con muchos clubes profesionales y muchos entrenadores. Y lo que hacemos es trasladarla a muchas partes del mundo. En este caso yo estaba dentro de la empresa y tuve la suerte primero de ser jugador de 2016 a 2019 y ahora pues tengo también la suerte de ser el director de la academia y entrenador del primer equipo. En este caso traemos la metodología de España aquí para enseñarles a los jugadores boricuas que sean mejores personas, mejores jugadores y ojalá puedan ser un David Villa. Guau, qué espectacular. O sea, que los jóvenes que entran a esta academia lo que están recibiendo es información, estructura y de formas de juego que se apliquen a España. Sí, sí, nosotros nos basamos en una metodología española y a partir de aquí las mismas tareas de ejercicios que David Villa ha podido entrenar como jugador lo plasman otros entrenadores y nosotros a través de la metodología suya, en este caso yo soy el responsable, pues yo se lo he trasladado tanto a los jugadores como a los entrenadores de aquí y buscamos eso, la mejora del jugador a nivel integral de todo, no solo a nivel técnico sino táctico y sobre todo a nivel de toma de decisión. Espectacular. Josep, ¿tú cuántos años tienes como dirigente o como entrenador de aquí de la academia? Yo estuve de 2016 a 2019 y ahora pues llevo nada, dos meses. ¿De la academia o del club ha salido equipo preparado para jugar internacionalmente y representar a Puerto Rico? Sí, sí, nosotros hemos viajado dos veces a España a dos torneos de David Villa, un fue creo que en 2017, que fue a Valencia y el otro fue en 2019, que fue en Terras del Ebro, es un torneo que se llama ITE, que también es de Divi7 y tuve la suerte de yo ser el coach de los dos equipos y fueron otros equipos también y nada, fue una buena experiencia sobre todo para los jugadores que ven que tienen que aprender muchísimo, que tienen que venir a las prácticas, que tienen que esforzar, esforzarse muchísimo y seguir, que cada día es un progreso y mejorar día a día. Espectacular, Josep, Moraima, gracias por lo que hacen, de verdad que es una misión espectacular poder formar a estos seres humanos en el deporte y poder darle herramientas para que puedan desarrollarse y expandirse y ser mejores seres humanos. Nosotros en Goya estamos sumamente orgullosos de respaldar este tipo de iniciativas, este tipo de club. Usted también hágalo, respáldelo, ponga a sus hijos en el deporte, si es soccer, si es fútbol, si es voleibol, cualquiera, es bueno que creen disciplina, que creen responsabilidad. Este tipo de deporte les da este tipo de conocimiento, de práctica y de herramienta. En este caso nosotros lo decimos, nosotros a través de los valores, del respeto, del esfuerzo, del compromiso, queremos primero formar personas y después jugadores, y si son profesionales, pues mucho mejor. Pero ser profesional es muy, muy difícil. Y en este caso lo que queremos es darles todas estas herramientas para su futuro en la vida, ya sean ingenieros, panaderos, es decir, que esto le valga para su futuro. Espectacular, espectacular. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con el programa de Menú Crio Yogoya, vamos a la cocina de Menú Crio Yogoya cuando regresemos de la pausa, y tengo a padres y tengo a estudiantes o deportistas o practicantes de la academia, aquí miembros de la academia, que van a hablar con nosotros y para que usted conozca un poco más sobre estas historias que son muy interesantes. Nos vemos, seguimos con más de Menú Crio Yogoya. Menú Crio Yogoya Menú Crio Yogoya Gracias.